Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Clarissa, para las que no me conocen. El día de hoy les traigo este video súper interesante, así que quédate aquí. Si eres nueva, pues suscríbete. Si son viejos, pues bienvenidas de nuevo. Y bueno, vamos a comenzar con este video. Ya ustedes saben de lo que es por el título, así que vamos a comenzar de una vez. Mi Virgi a los 10 años. Yo creo que ustedes, creo que ya algunos de ustedes saben, mi Virgi a los 10 años. En un video de preguntas y respuestas les respondí esa pregunta que me la hicieron. Y bueno, pues sí, a los 10, pues sí, mi Virgi. ¿Qué besos fue a los 9 años? Bueno, en realidad fue como a los 6, porque fue como un piquito. Pero mi beso de verdad, de verdad, de verdad fue como a los 9 años. Comencé a masturbar a los 8 años. Lo sé que es una muy temprana edad, pero igual que ustedes los chicos que comienzan a jalarse el canso y vaina, pues las mujeres también sentimos cositas. Yo no sabía lo que era un orgasmo ni nada. Lo único que sabía es que se sentía bien, como una coquillita y ya. La parte más sensible de mi cuerpo es mi cuello. Mi segunda parte más sensible es los senos. Pero la primera parte donde si tú vienes y me besas mi cuello, oh my God, qué rico. Me encantan. Las tangas son XL. No me sirve el small, ni me entra. El medium, a veces dependiendo de qué tela sea, tal vez, pero me queda apretado. El large también me queda apretado. So, el XL es el que me queda perfecto. Yo no necesito ser penetrada para tener un orgasmo. Simple con... Sé que todas las mujeres somos así, que no hay que tener penetración para tener un orgasmo. Por afuera, you know, uno tiene su orgasmo. No me gusta para nada. El sexo anal lo odio. Yo digo que eso es para ser número dos. No me gusta. No me gusta. N. Yo siempre estoy rasurada. A mí no me gusta andar con un beijo de pelo arriba. No me gusta eso para nada. Eso es algo como que me lo encuentro tan asqueroso. Andar con pelos y bellos y vainas. No. Siempre me gusta andar linchicita, rasurada. Más que uno nunca sabe en qué momento se puede presentar una... You know, una elmejense, una vaina y uno con todos esos pelos. No, yo. Ok, so yo, esta es un poquito encima, pero he tenido sexo en la playa, en los ríos, en los montes, en la sala, en el baño, en la cocina, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí. Y bueno, estos son todos los facts about me. Espero que les haya gustado este video. Dejen sus preguntas abajo si tienen más dudas. Claro está, se los voy a responder en otro video, no en este. Así que dejen sus preguntas y tus dudas para hacerle otro videíto más interesante. Y bueno, esta semana estaba enferma, tenía fiebre, me dio la tos, me agarró la gripe. Ahora es que me estoy sintiendo un poquito mejor y por eso me animé a grabar y a maquillarme porque no tenía de ser. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse de nuevo. Este, denle me gusta al video y comentar en la parte de abajo. Y nos esperemos en otro videíto. Bye.